El hombre Carlos me cago en la mano Me cago en la punta Tenemos a Roblox Contra Roblox Eh bueno, Carloslox top 9 del país Top 8 del país Si no equivoco Tenemos ahi los El carrito haciendo la suya Ok, esta complicado Te hablo claro Los bloques de arriba van a parar mucho Los predispíles de Link Y la espada de Link Contra los bloques Si, pero es que todos los movimientos de Link Tienen mucho lag A excepción del NER El NER es muy bueno El problema es el RAM Simple y llanamente Y el es fuerte Simple, sencillo Aunque no es tan horrible Si lo ponen en perspectiva Pero si vienen los combos Ah no vale Ahí están los combos Mucho neutral, poco chico No lo veo Poco queso El NER El NER ahi que no puede ser puniciado Uyyy Si yo empiezo a usar un poquito mas el NER Así se le complica mucho A menos que haga Que haga Short Hopper Al TNT Una plataforma Y una Es una trampa un poco Un poco weird Pero creo que puede servir Ahí están los NER Como una patada Se más fuerte que tu espada Que gana Un carro hecho de hierro Pie Ay Ay chamos Se lo llevó a alerta Ok Esta dificil Esta en una situación bastante complicada Pero no Ok La bomba tiene bastante rango No vale Otra vez Ok La bomba tiene bastante rango Tu novia pensaba en En esa forma de bloquear De romper los bloques De la misma forma De la misma forma De la misma forma Que yo imaginé a los main DD Cuando descubrieron que Twickel lava los bloques Con el obvio Y se lo lleva Ok Ay que Que Si Es complicado Y los main DD Obvio Si Una cosa desde el día uno Un brodercito Más día Que hay pinga de brain Yo le dije Papi Si usas OPIC No tengo mucho enlace Y spawnean en el otro lado Y tu Ah Lo mejor es que Si en la pared Le pegas igualito Si pues Es como Es como una explosión Que se queda Pum rápido Vamos a ver Que hace John Si va a Contarpistar Una stage diferente Creo que Debería ir O por plataforma O O Algo un poquito Más lejano Y eso que es el cifro Creo que lo son los mejores Bueno Si esta No Debería buscar un computador Jugar más Rostam El problema es que Link no puede jugar mucho O sea Una vez que Se acostumbra al nerd Es como bueno Ya Que hago Range Hay que El flaco Vamos a ver el flaco Esto ya es más Aquí no tengo ni Pajoridad Incluso cuando yo jugué a este personaje De Pupu Que no sirve Vamos a ver Vamos a ver Empezamos en Tauren City Y Por lo menos un poquito más calmado Si Puedes jugar al rango Puedes jugar al Boomerang Sencillamente Se puede que aquí Te lo puede hacer Si Ok Basker Seguro era Seguro era un accidente Se salió Vamos a ver Seguro era un accidente Seguro era un accidente Seguro era un accidente Y el Boomerang Lo interrumpe No vale Esa es muy la idea El Link Cuando los Link Tienen manejado Se lo lleva Gimpiandolo Con un Downer Bien hecho por parte De Caloflo Vamos a ver si Se logra que editar Otro stock Tenemos los dos Uppers Ok Y nada ahí un poquito Uy Se lleva ahí ese Per Bastante año Ok Buen intento de Estar de los Malopi Pero lo matan por la dirección Contraria A ver Poco a poco Remontando porcentaje Hay que tener Mocha Con ese Boomerang Porque le puede jugar todo Ay que rico ese es Que buena Bien suportado Vamos a ver El ultimo stock De Jon Lo van a Hacer un poco mas de año Y quitarle el stock Recuerda que El 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 Ah eso es Hilti Ay me cague Lo que es del Cidimo Lo que es del Cidimo Escondido La situación del Extrug de Jon Ok Bien El El Ner ahi que interrumpe Lo que es Está bien Tranquilo Uy le agarre el Ner antes de que salga Downer Entonces se lo lleva Buena recuperacion Muy rápida Uy Mono que se pera Se pera va a matar muy duro Wow Vamos interrumpiendo el El No Ay se lo lleva Algo se lleva a 2-0 este género, a ver como sigue el trotobocho del país.